todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita gabriel soto postea en su instagram esto dedicado a irina vaeva que es su cumpleaños y le dedica estas palabras tú mi mujer irina vaeva que todo los días me apoyas y estás a mi lado que iluminas y me llenas de color mi vida con esos ojos únicos con toda tu belleza con todo el amor que me das te deseo lo mejor del mundo y toda la felicidad y salud del mundo feliz cumpleaños mi amor lo demás te lo digo en persona esto fue lo que posteó gabriel soto a su amor irina vaeva mientras tanto irina vaeva posteó en sus redes sociales unas fotos para lo del día de muertos así festejarán juntos gabriel soto su cumpleaños